Esto es para extranjeros. Ah, sí, sí, ahí hay. El comienzo del cementerio es eso. Todavía existe, pero no es un lugar en el cual va todo el mundo hoy en día. O sea, ya no importa si eres extranjero o no, te integran en donde tú quieras. Pero en sí, en esa época, si había, tú no eres católico, vas acá. No es que lo relegaban, sino que el mismo, los familiares del muerto, decían que lo iban a enterrar allá. No querían que se mezcle con los ecuatorianos. Pero no es que aquí le decían, tú no eres ecuatorianos. Aquí, mira, esto es la... que nosotros le llamamos el mercado artesanal. Ya, hay que encontrar todos los que... No sé cuál será. No, no, no. Yo le digo a mi, así que chiquito es más que seguro. Esta vez no. Y cuándo se regresa? El dom... sábado por la noche. Ah, entonces. Sí. Un par de días. ¿Nos has ido nunca Mindo a propósito? Mindo, claro que sí. Ah, fantástico. Hermoso, me encanta. Es muy bonito. Aquí el equivalente en la costa sería Montañita. ¿Ahí era Montañita? No. Pero... Montañita en sí he pasado por Montañita, pero... Ah, ¿no te has quedado? No, a mí me gusta Puerto López. Puerto López. Me encanta Puerto López. Me gusta para un fin de semana, lo juro. O de sana diversión. Ah, seguro. Y aquí se ve el hospital. Mira la parte privada. Y allá arriba hay un monumento del corazón de Jesús. Allá arriba, a ver. Y allá también está el hospital de la... Y acá arriba es el hospital de enfermos del pulmón. Y esto es para... Esto va a ser para la estación... Todo es parte... Esa es la... La vía. La estación de la aerovía que están haciendo. Originalmente iba a ser otra cosa, pero bueno. El cementerio... Ah, perdón. Aquí es este... La morgue. Era la morgue. Es la morgue. Es la que tiene otra morgue. Exacto. Y aquí es el cementerio de los extranjeros. Aquí es el cementerio de los extranjeros, esta parte. Todo esto hasta aquí. Todo esto hasta aquí. Hasta aquí. Y aquí empieza el cementerio general. ¿Qué le llamamos? Si tienes una propiedad horizontal, algún lugar donde pasar este... Despacito, mira. En la puerta uno... Despacito. Aquí no hay muchas grandes cosas. No, no se vemos nada. Aquí es una llave. Una cruz enorme. Ajá. Muchas de las... De las esculturas que vas a ver... Seguimos por abajo, ¿no? Por acá era el otro lado. Sí, seguimos por abajo. Muchas de las esculturas que vas a ver están hechas en Italia y Europa. Mira, ves, todo esto son esculturas, son monumentos que hay aquí. Hay gente con mucho dinero. ¿Cómo se llama este cementerio? Un cementerio general. General. Así se llama. Aquí en esta vía es que están los monumentos. Mira, ves. Pero también en la otra. Bueno, esta parte de aquí es la más bonita de esta. Ajá. Y allá es la más bonita. Estos son... Mira tú cuántos monumentos. Sí. Son todos marmones de Carrara. La mayoría, por supuesto. No todos. Un poco más adelante mi papito compró.